Me da mucho gusto iniciar las transmisiones de este nuevo canal de Miriam Blue TV. Me da mucho gusto, y me da más gusto, que esto sea un esfuerzo de los comités del gobierno legítimo, de gente que está comprometida con el cambio en este país. Pero no solo eso. Me da mucho gusto, y tengo que decirlo, que este grupo de personas, de integrantes del comité del gobierno legítimo, están apoyando totalmente mi campaña a la candidatura a la Diputación Federal del 1020 de aquí de Estapalapa. Creo que esta es la verdadera casa de campaña. Creo que esta es la única fuerza que nosotros tenemos, que es a la sociedad, a los integrantes de los comités. Yo les hago un llamado a todas las adelitas, a todos los adelitos, a que me apoyen en mi campaña. Ustedes son mi fuerza, ustedes son quienes representan el cambio en este país. Y por eso quiero representarlos, por eso he aceptado. Los partidos políticos son nada más un instrumento, un instrumento que tenemos que utilizar para que el movimiento tenga a sus propios diputados federales. Creo que es muy importante, ustedes lo han visto a través de estos años, cómo ha faltado impulso, decidido y apoyo a las propuestas que ha hecho nuestro presidente ante la Cámara de Diputados. Muchas de estas se han quedado en la mesa por falta de impulsos, por acuerdos, por diputados que negocian estas iniciativas, que las dan a cambio de otro tipo de prebendas. Y ya estamos cansados de eso. Queremos impulsar de manera decisiva el proyecto alternativo de Nación. Queremos terminar con estos altos salarios que reciben los funcionarios públicos. Tenemos que terminar con la corrupción, tanto en el gobierno federal como adentro también mismo de la Cámara de Diputados. Queremos que la gente de Iztapalapa tenga un mucho mejor nivel de vida. Sabemos que el problema del agua aquí es algo fundamental. Sabemos que el problema de la inseguridad es algo que erosiona, que lastima el bienestar de los habitantes de Iztapalapa. Y eso es precisamente lo que queremos cambiar. No podemos aceptar el argumento de que no hay dinero. Dinero hay, simplemente que este dinero se malgasta. Tenemos que defendernos. Si ustedes revisaron algunos diarios, algunos periódicos durante la semana, ya el gobierno escurio, ya Felipe Calderón y Agustín Cártez amenazan con volver a proponer el IVA en alimentos y medicinas en este próximo periodo de sesiones. Ya están amenazando con elevar impuestos en vez de reducir su gasto. Si ustedes revisan algunos medios, ya hablan que este programa de austeridad propuesto por Felipe Calderón no ha dado ningún resultado. Y claro que no ha dado ningún resultado, porque simplemente les diría que de acuerdo con cifras oficiales de la propia Secretaría de Hacienda, en el primer trimestre del año, es decir, en el periodo enero-marzo de este año, los salarios, los servicios personales que pagó la administración pública fueron superiores en 20 mil millones de pesos a lo que tenía programado. Estos señores no quieren dejar de servirse con la cuchara grande. Ahí nos hemos enterado de toda la corrupción habida en el PRI. Ahí tenemos a dos expresidentes peleándose por ver quién robó más de los dos, quién ha sido más ratero de los dos. Las revelaciones de que Carlos Salinas de Gortari estaba ligado al narcotráfico no son algo nuevo para nosotros. Yo pondré a disposición de este canal, de este nuevo canal, un libro que está en internet y que se los haré llegar vía correo, llamado Lavado de Dinero en México, en donde ya, desde hace aproximadamente tres o cuatro años que fue publicado el libro, del cual soy el autor, pues ya hablábamos de documentos que mostraban incluso la forma en como Raúl Salinas de Gortari lavó dinero a través de paraísos fiscales. A través, precisamente, de este Banco Citibú, este libro lo pongo a disposición de este nuevo canal para que, pues, lo divulguen, lo transmitan, lo difundan, porque tampoco la solución es el PRI, como no lo ha sido el PAN, como desafortunadamente no lo ha sido un sector del PRD. Ahora, inducen a que la gente no salga a votar. ¿Para qué? Para que estos partidos se vuelvan a servir con la cuchara grande. Por eso invito a todos los ciudadanos a votar, a votar el 5 de julio, a votar por sus candidatos, a que estudien y a que revisen qué candidatos son los que han sido consistentes y leales, no a los partidos políticos, a este movimiento ciudadano. Creo que es importante que ustedes sepan que hay candidatos del movimiento que están luchando por entrar a la Cámara de Diputados, como Gerardo Fernández Noroña, en el Distrito 19, como Jaime Cárdenas, en el Distrito 4 Federal de Iztapalapa también, como yo, en el Distrito 20 Federal de Iztapalapa, pero también hay diputados que van por la vía plurinominal, es decir, que va a depender del porcentaje de votación que tengan los partidos políticos para que puedan entrar a la Cámara de Diputados. Es el caso, por ejemplo, de Lauritzel Castillo, que está en el cuarto lugar de las listas plurinominales del PT. Creo que es importante que salgan a votar, que distingamos que, a diferencia de otras elecciones, va a haber un voto diferenciado. Tiene que haber un voto diferenciado. ¿Por qué? Porque yo, en mi caso, contiendo por el PT y por Convergencia, por ejemplo. Clara Brugada, una simpatizante de nuestro movimiento, ustedes han visto a Clara Brugada luchar por la defensa del petróleo, por ejemplo. Bueno, Clara Brugada contiende a la delegación Iztapalapa, pero por el PRD. Entonces va a ser muy importante que en el momento de la votación ustedes revisen por quién y cómo se va a votar. Es decir, que no se tache puro PRD. Esto no va a ser el caso aquí en Iztapalapa, a diferencia de otros años. ¿Por qué? Pues porque hay candidatos de nueva izquierda que están contendiendo contra mí, por ejemplo. Sergio Cerillo, de la corriente de nueva izquierda, es el candidato a diputado federal por el Distrito 20 de Iztapalapa. Este tipo de votación diferenciada es la que se tiene que llevar a cabo. Yo les recomendaría, vamos a tratar de poner a disposición en esta casa, pues recuerden la película de fraude, donde Andrés hace un llamado muy importante. No solamente el hecho es votar, sino cuidar el voto. Y qué mejor manera de cuidarlo si todos los integrantes de este gran movimiento nos convertimos en representantes formales en las casillas. Es decir, yo voy a estar más tranquilo y voy a confiar plenamente si alguno de ustedes, integrantes del movimiento, de este gran movimiento, son mis representantes de casillas. Si se acercan conmigo, los registraremos oficialmente para ser representantes. Le tenemos que quitar a los partidos políticos, la organización, el control de las elecciones. ¿Y cómo es? Votando y cuidando las casillas de nuestros candidatos. Hay que recordar que en la película de fraude, por ejemplo, Andrés Manuel hace un llamado a cuidar el voto. Y dice, perdimos porque no cuidamos el voto. Porque nos robaron la elección precisamente porque no cuidamos el voto. Esta es una lección que tenemos que aprender, que tenemos que poner a cabo, que tenemos que ensayar en estas elecciones intermedias. Porque el fin último, ¿cuál es? El fin último de nuestro movimiento es llevar a Andrés Manuel López Obrador a los pinos en el 2012. Y tenemos que empezar a prepararnos desde ahora. No se confunda, no se confunda con los escándalos del precio, ya lo sabemos, con la corrupción en el...